Prácticamente los 12 millones de lempiras. Los 12 millones de lempiras, cada mes son un millón de lempiras y dentro de ese millón de lempiras está incluido el sueldo mensual mío, que al año son como un millón 600 mil lempiras. Y están incluidos los sueldos y salarios de todas las personas. Podemos proyectar la hoja de liquidación que se les presentó y que es similar a las hojas que se presentaron cada mes, pero que aquí abarcan ya todo el año. En la liquidación presupuestaria aparece 4 millones 942 mil 869 lempiras, que son sueldos y salarios, incluyendo las vacaciones, el decimotercero, el decimocuarto, la cesantía. O sea, todo se pagó en ley, 4 millones 942 mil, que es la primera línea de arriba. 4 millones 900, la primera línea de arriba. Todavía creo que aquí hay una... Aquí está, 4 millones 942 mil 869 lempiras. De los 12 millones, aquí está esto que corresponde. Hola, ministro. A propósito, acabo de saludar al ministro de inversiones, que en la carta que me mandó el ministro de la presidencia dice que lo puse yo, y yo lo conocí aquí. 4 millones 942 mil, es eso, ok. Después, el siguiente renglón corresponde a gastos operativos y administrativos. En gastos operativos y administrativos hay un millón 30 mil 202 lempiras. Y después vienen los proyectos, las obras. Las obras que se hicieron, el centro básico José Trinidad Cabañas de Tegucigalpa, se hicieron reparaciones e implementación del laboratorio de educación tecnológica. Un proyecto piloto de Imagine Learning, que es una forma moderna de enseñarle a los niños. Eso nos costó 340 mil 880 lempiras. Los recibos, facturas y licitaciones están en estos archivos. Aquí está enero, febrero. Están más o menos de a dos meses. Y ahí se pueden encontrar todas las cosas que pagaron, quienes las recibieron. Y muchas cosas las administramos nosotros. O sea, en lugar de contratar a una persona para que hiciera un proyecto, que es lo que normalmente hace el gobierno, nosotros personalmente nos dedicamos a supervisar, a supervisar los arreglos en las escuelas. Si tiene el cuadro donde están, que dice 3 millones 341 mil 366, donde esa suma de 3 millones arriba, es que... ¿En la parte de abajo? ¿En la parte de abajo? ¿En la parte de abajo? Ok. Hace un rato les hablé de los sueldos y salarios y de los... El segundo ítem que se llama gastos operativos y administrativos, que es este, un millón 30 mil. Ahora... Estos son los proyectos que se fueron ejecutando y ahí están los diferentes gastos. Por ejemplo, el centro de estudios básicos 21 de octubre, que se arregló en Amarateca, se construyó una nueva aula, costó 737 mil... Todo eso, 737 mil 837 lempiras. Después, el video que tenemos está rotulado. ¿Ah? Me gustaría que vieran primero este video. Vamos a ver, porque lo que les estoy leyendo, se hizo a mínimo costo todo. Centro de Estudios Básicos Álvaro Contreras, Amarateca, nos costó 445 mil. El otro nos costó 232 mil. Ahí están algunos de las cosas. Remodelación y Aula Tecnológica, Escuela Cabañas Tegucigalpa. Esto que está aquí, la Escuela 21 de Octubre de Amarateca. Todos estos proyectos que hicimos, los hicimos más o menos a una décima parte de lo que le cuestan al gobierno. ¿Por qué? Porque nosotros directamente supervisamos las obras y no se la damos a un intermediario. Ahí aparece otra. Reparaciones, comedor escolar, cancha deportiva, laboratorio tecnológico. Esos laboratorios tecnológicos, a mí me gustaría que ustedes fueran a estas escuelas para que vean la alegría de las personas. Este es el puente que se hizo en la colonia Smith, en Comayagüela, que era una obra que al gobierno le hubiera costado, se las habían cotizado como en siete millones de lempiras, a nosotros nos costó seiscientos, seis, 595 mil, trescientos. Estos pupitres en Tocóa nos costaron ochocientos lempiras, no sé a cuánto cobre el gobierno por pupitre. Construcción muro perimetral, construcción clínica de asistencia comunitaria, en la aldea de Santa Elena, en Cofradía. Instalación de Juegos Infantiles en el Amatillo Valle. Ok, en esto se invirtió tres millones trescientos cuarenta y un mil lempiras. Obras comunitarias, escuelas tecnológicas. Vamos a ver las ayudas humanitarias. Generación de empleo y educación técnica. Ahí estamos en una caja de bateo que les regalamos a los de a los de la Fuerza Aérea. La remodelación de la cancha deportiva en Pespire, Choluteca. Pero hicimos un aporte de setenta y cinco mil lempiras a la filarmónica que no tienen presupuesto asignado, que la están cerrando. Y esta distribución de alimentos, hay una empresa de los Estados Unidos que manda alimentos, los manden bolsas y nosotros hemos llegado a entregar, hemos ayudado con el transporte para que eso llegue a los comedores en la Mosquitia, en el sur, en Santa Bárbara y en el occidente y en Oriente. Esto es apoyo a la fundación, 120 becas para estudiantes, centro técnico Don Bosco. Aquí les dimos cuatrocientos mil lempiras para 120 becas para poder pagar a los profesores. Apoyamos con material de calzado a los zapateros del mercado de la isla de Tegucigalpa y como pueden ver hemos estado, hemos hecho un montón de proyectos, todas estas cosas en detalle, si ustedes entran a mi cuenta en Facebook o en Twitter se van a encontrar con todas estas cosas en amplitud si entran a partir del mes de abril. Esta bomba de agua para la comunidad de San Pedro Calero Valle que es un lugar perdido en el espacio la compramos nosotros luego de hacer las cotizaciones cotizamos en tres lugares y compramos en el lugar donde había el mejor precio. Programa piloto de plataforma Imagine Learning en la escuela Cabañas de Tegucigalpa y todas esas laptops o tablets perdón y los niños siguieron un curso y en todas las escuelas que hemos ayudado siempre cuando cuando haya internet nosotros hemos dado las tablets comprado las tablets y dado el servicio de internet y además les hemos dado a los niños la enseñanza de un grupo que se llama Educar que también lo hemos pagado para que los niños tengan el acceso a esta tecnología de punta que no todavía todavía están recibiendo porque tenemos pagado hasta este año esta inversión es de 2 millones 221 mil 208 lempiras me gustaría que Irosca que me ha acompañado en algunas les explicara un poco más sobre lo que se ha hecho bueno buenas tardes a todos Salvador ha hecho un gran trabajo con varias escuelas en esas escuelas hay algo que se llama escuelas ecotecnológicas en donde se ha apoyado que ellos puedan tener una aplicación para poder aprender inglés matemáticas la agilidad tecnológica que se necesita para manejar ciertos como por ejemplo Excel Word y él ha apoyado estas escuelas no solamente en el área tecnológica sino también en infraestructura el acondicionamiento de las instalaciones y además también ha ayudado para que estas escuelas puedan cumplir con ciertos parámetros que son amigables con el ecosistema que esto es muy importante además también de apoyo para algunas comunidades como por ejemplo en Valle de Ángeles donde se apoyó una estación de buses donde las personas esperaban el bus literalmente en la calle así también Salvador apoyó varias organizaciones como Fit and Hungry que es una organización que ayuda para poder reducir el hambre a nivel mundial y que esté en Honduras que incluso muchos de los alimentos que teníamos destinados para este año se perdieron ¿por qué? porque le quitaron el presupuesto a Salvador que no le pagan desde el año pasado no ha recibido sueldo todo este año y él utilizaba todo su salario el 100% de su salario tal como lo recibía así lo entregaba para obras públicas y no pudimos pagar el transporte para poder traer esa comida a los distintos puntos del país que son zonas sumamente vulnerables y sumamente pobres en donde era necesario poder trasladar el alimento para poderle dar de comer a estas poblaciones que son muy importantes porque eran muchos niños que están en edad escolar que están aprendiendo pero que para poder aprender es necesario tener alimento en el estómago por lo tanto este proyecto era un proyecto muy bueno para poder reducir el hambre y sobre todo empoderar estos niños que son el presente y el futuro de Honduras miren el día el día 1 de marzo recibimos una carta sin firma el que nos mandaron aquí pidiéndonos informes el día 30 de marzo fuimos a entregar estos papeles a la casa presidencial y van a ver ustedes creo que hice un facebook live en la calle porque no me dejaron entrar no me dejaron entrar a casa presidencial al designado presidencial no lo dejaron entrar a la casa de la monarquía aquí están todos los documentos yo estoy llamando al tribunal superior de cuentas para que venga y los revise y aparte de eso una auditoría forense entonces aquí no hay nada absolutamente nada chueco más bien a mí me tendrían que pagar y es primera vez que yo tengo que estar haciendo una aclaración simplemente por asuntos políticos porque yo no entré a política ni para ser famoso ni para tener pisto y obviamente hay una molestia del gobierno porque soy el único opositor que hay cada proyecto no lo ejecutó una sola persona y en muchos de los proyectos nos salieron tan baratos porque nosotros comprometimos a los padres de familia para trabajar en el proyecto para hacer el proyecto nosotros tenemos el presupuesto que fue recibido por por casa presidencial yo a mí me gustaría que si no tienen chance de de ver todos los videos que resumimos en un en un par de videos nada más que fueran a los lugares y que pregunten cómo le fue con la administración que hizo que hizo el despacho de salvador narrala el jueves 30 de marzo mediante comunicación con karen recinos que entiendo que es la persona que manda en contabilidad llevamos los documentos y no nos dejaron ingresar por órdenes de la seguridad quiero contarles también otra cosa que es súper importante esta oficina al igual que las de los otros designados no tiene personería jurídica esta es una oficina que depende de casa presidencial por ejemplo si yo quiero comprar algo se tiene que utilizar el registro tributario de casa presidencial fuimos al instituto de acceso a la información pública nosotros para presentar para poner un portal donde publicar todo eso pero no se puede porque nosotros no somos una institución nosotros somos un despacho que depende de casa presidencial entonces esto no lo pudimos entregar en el instituto de acceso a la información pública porque no tenemos RTN y ellos vieron que nosotros teníamos todas nuestras cosas en 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 orden no sé si ustedes bueno no sé si quieren hacer alguna pregunta pero la liquidación presentada cada mes bueno ellos tuvieron un problema los de casa presidencial cuando llegaron no entendían cómo era la cosa entonces les mandamos les mandamos una cosa la aceptaron pero después en octubre del año pasado decidieron que las liquidaciones se tenían que presentar con la nomenclatura de ese fin en octubre cuando ya estaban terminando el año entonces a partir de de esa fecha se les presentó con la nomenclatura de las cuentas de ese fin que cargan ellos o sea que ellos primero aprendieron a manejar el asunto financiero del gobierno no lo manejaban bien ahora ya saben cómo se maneja y nos están pidiendo que lo manejemos en base a eso pero en una carta en la que me tratan de enemigo está así firmada por Rodolfo Pastor de María Campos que es el ministro de la presidencia nos trata de enemigos por aquí la tengo la carta dice que han decidido han decidido que que cortemos aquí la la relación laboral con las personas que trabajan conmigo y que si quiero me pueden seguir pagando el el sueldo que me corresponde por ley entonces claramente aquí hay un asunto político o sea no hay nada checo y aparte no hay nadie en mis 70 años de edad que pueda decir que le robé que lo estafé o que dejé de pagar o préstamo cualquier papada no tengo absolutamente ningún antecedente todo lo contrario me acuerdo que para una impresora mandamos a comprar la tinta aquí y cada rollo de tinta valía 10 mil lempiras cada cada tubo de tinta yo cometí el error digo error porque en realidad es mi costumbre de vida las compré en Estados Unidos que son más baratas y le ahorré al gobierno pagarlo cuatro veces más caro siempre pensando en ahorrar ahora me arrepiento porque cuando las traje son tan pesadas que me cobraron exceso de equipaje entonces quiero que quede claro que no es que nosotros hasta ahora estamos presentando nosotros hemos presentado los informes que ha pedido el gobierno cuando quisimos entregarle los papeles no nos dejaron entrar pero los papeles están aquí si ustedes tienen algún amigo que nos ayude en el tribunal superior de cuentas porque obviamente es un ente político manejado por un liberal un nacional y un libre ahí no hay nadie del PSH como tampoco lo hay ni lo hubo en el consejo nacional electoral puede venir alguien del tribunal de cuentas y puede venir a ver eso eso está aquí listo desde hace un montón de tiempo o sea cada una de estas cosas representa dos meses entonces por ejemplo aquí meses de marzo abril y mayo hay folios trescientos veintiséis folios aquí dice meses de junio julio agosto año dos mil veintidós hay cuatrocientos dieciocho folios este otro mes de septiembre del año dos mil veintidós cuatrocientos treinta y siete folios en este otro del mes de octubre doscientos veintidós folios este otro del mes de noviembre trescientos nueve folios y este otro del mes de diciembre trescientos un folios todo está aquí pueden traer a quien quieran del tribunal de cuentas o de cualquier auditoría y van a encontrarse aquí que todo fue manejado de acuerdo a la ley y de acuerdo a la limpieza y austeridad que me caracteriza en mi vida en el mes de agosto del año pasado pedimos un incremento de presupuesto y nos dijeron que no nos iban a dar aumento de presupuesto y entonces nosotros hicimos el el presupuesto nuevo para este año en base a los doce millones del año anterior pero el el gobernante decidió no pagarnos y ahora mandaron la carta diciendo que despidamos a los empleados bueno los empleados le hemos estado haciendo préstamos y obviamente que no hay compromiso de parte del gobierno dicen que le van a pagar a tres empleados porque nos pidieron además tarjeta de antecedentes o sea que nuestro personal yo suelo contratar personas decentes no tuviera antecedentes de narcotráfico lavado de activos y todas esas cosas entonces bueno solo tres personas de los que trabajan decidieron ir a sacar ese uno se llama carnet de antecedentes penales y el otro policiales o sea por si algún día lo agarraron bol o chocó bueno aquí ve esta carta que nos mandó la persona que manda ahí se llama Karen Suyapa Recinos administradora general el motivo de la presente notificar que la gerencia administrativa no procederá al aumento presupuestado solicitado para el año fiscal en vista que finanza ya aprobó techos presupuestarios para cada institución esa carta y aquí tengo otros papeles realmente no estoy acostumbrado a a tener que estar justificando pero ya que me quieren ensuciar el nombre que fue la razón que mucha gente me dijo no te metas a política porque te van ensuciar el nombre pero aquí están las cosas entonces si quieren venir hoy los del tribunal de cuentas y nosotros vamos a contratar adicionalmente a una auditoría forense para que para que vea todo eso para que chequeen que no hay absolutamente nada que nosotros hayamos manejado en forma ilícita o que no que no he sido transparente imagínese usted que estos muchachitos que llegan al gobierno simplemente por la instrucción de un león se atreven a decir que no hay transparencia me parece aparte de una insolencia un desconocimiento de la trayectoria de la persona que los llevó al poder bueno tienen preguntas el año 2023 como lo como lo ha pasado todo esto el año 2023 el año 2023 como ha sido con el tema del presupuesto con el personal no el 2023 nosotros no hemos recibido ni un solo centavo el 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 señor pastor de María Rodolfo pastor de María y Campos ministro ese es el puesto que tenía Gianni Rosenthal con Melante o sea el equivalente de Gianni Rosenthal del gobierno del 2006 al 2009 nos mandó una carta donde nos dice que si quiero cobrar el sueldo que lo cobre y que les dé un número de cuenta y para los empleados que se les va a pagar a los empleados que presentaron el carnet de que no son narcotraficantes ni lavadores y el otro el certificado policial que les van a pagar hasta mayo pero no sabemos si lo van a pagar o cuándo lo van a pagar ni dónde lo pagan dime y que no se les va a pagar